amor qué qué haces amor no sé y ese play 4 de quién es chévere bueno bueno ya esté hablando de play 4 quería ver si podemos conversar sobre algo mi amor pero deja de jugar en el lugar que necesito hablar algo contigo contigo a ver mira tú sabes que faltan dos días para navidad verdad entonces yo te compré un regalito para navidad si yo te compré un regalito y algo y yo quería preguntarte si tú me vas a regalar algo a mí para navidad o no sé y como que quieres que quieras yo estaba pensando yo estaba pensando como mira justo aquí está el play 4 que es de tu sobrino yo quería saber si como ya salió el play 5 yo quería saber si tú me puedes comprar el playstation 5 un playstation 5 pero mi amor para navidad no me lo puedes comprar o sea anthony tú sabes cuánto vale un playstation 5 vale como 500 dólares más no anthony aquí se lo consigue más de mil dólares eso es mucho dinero para un regalo de navidad eso es demasiado es que como cómo te voy a comprar eso si tú sabes muy bien en la situación que estamos y es muy difícil yo sé que no hay aparte 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 que cuesta muchísimo si se lo consigue el cuento tú crees que van a comprar pero ya ya sabes que no no me vas a entonces no me lo vas a regalar pero es que aquí tenemos ese play ese play 4 es de tu sobrino ya entonces no me lo vas a regalar no me lo vas a regalar no te voy a regalar eso no te voy a regalar eso me disculparás entonces no te puedo regalar ya gracias gracias ya buscaré la manera de conseguirlo yo gracias pueden creer que mi novio desde el día de ayer 8 de la noche hasta el día de hoy que son exactamente las 8 de la noche no llega qué carajos cómo conseguiste eso tú no mi amor vendí algo por ahí que no me servía qué vendiste anthony no me vengas a decir que vendiste el anillo de graduación no vendí el anillo de graduación no es algo que no me sirve vendí qué cosa que no te sirve si algo que no me sirve ahorita voy al baño si ahorita voy al baño porque estoy que morino oye oye anthony espera espera y que tienes ahí mi amor cierto te quería preguntar uno si puede vivir con un solo riñón oye anthony tu eres el colmo oye ven acá si se puede si 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 se puede ay esto se estamos viendo oye no pero explícame ay 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 ¡Suscríbete al canal!